Siempre, hace casi 44 años que soy socia y siempre en todas las elecciones que hay, hasta ahora no he faltado en ninguna. ¿Por qué viene a acompañar a esta gestión, a esta conducción? Pienso que es un derecho, así como están las elecciones, que es un derecho cívico, yo pienso que esto también es parte un poco de lo que somos los asociados. ¿Con su voto acompañar también, digo, esta gestión? Sí, la verdad que no me puedo quejar. ¿Con la prestación de los servicios? Sí, estoy conforme, muy conforme, sí. Yo acá, todo el personaje de la cooperativa, todo, estoy muy conforme, porque hay que estar a veces con la lluvia, los calores, cuando se corta la luz, un montón de cosas, así que yo estoy muy conforme con esto. ¿Está conforme con la gestión? Muy conforme, muy conforme. Por lo menos hasta el momento, esperemos que esto siga así, y bueno. Ha sido siempre mi costumbre, durante todos los años, asistir así a prestar el apoyo a la cooperativa. Bueno, ¿por qué vino? Justamente por eso, es decir, me gusta la conducción de esta entidad, entiendo que debe recibir el apoyo de la gente, porque nos está llevando por buen camino, y por lo tanto, la forma de manifestarlo es viniendo a votar. Bueno, ¿qué opinión tienen con respecto al tema de la gestión, la prestación de los servicios? Pienso que es muy buena, muy buena. Es decir, yo por suerte he podido conectarme también a la televisión por cable, teléfono, ¿no es cierto?, internet, y por supuesto a la luz. Y sinceramente estoy conforme, si no, no estaría acá, por supuesto. Yo pienso que todos tenemos que venir, porque la cooperativa, empezando, es nuestra, ¿no es cierto? Y nos ha dado mucho, tal vez nadie, algunos, no se dan cuenta de todo lo que nos ha dado la cooperativa. Entonces, tenemos el, no sé si es el deber, porque no es obligación, es deber de que con nuestro apoyo siga la comisión. Algunas no están, no sé cómo será, pero yo estoy encantada con la cooperativa. Creo que todos igual. Bueno, es de alguna manera restribuirle con este voto la confianza a lo que es la gestión y la conducción. Sí, 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 por supuesto, sí. Y lo hago por algo muy especial, lo hago porque la cooperativa es nuestra, es del pueblo y es lo único que le queda al pueblo, o sea que lo tenemos que defender, nada más que por eso. ¿Su voto es un acompañamiento, esta gestión, una confianza? Es un aporte, un acompañamiento, para mí funcionan perfectamente, siempre lo han hecho, son muy transparentes con todas las cuentas, y bueno, tenemos que estar apoyando eso. Yo la voto porque creo que ha cumplido con lo que ha prometido, y si más no pudo hacer es porque no pudo, porque no se dio, no le vamos a echar la culpa a nadie, sabemos que, no vamos a decir nombres, pero sabemos, y bueno, que sigan como ahora. Bueno, conforme con lo que es la prestación de los servicios. Sí, con todo, con todo, conforme, y por eso vengo, si no, no vendría. Que sigan como están, todas las directivas, toda buena gente. Por sobre todas las cosas de la honestidad.